Hola chicas, ¿qué tal? Pues nada, empezamos con la compra semanal, he ido a Mercadona y nada, empiezo. He comprado estos regañas, que ya sabéis que normalmente compro. He comprado dos bolsas y me han costado 68.2. Vienen 250 gramos. Vale, lo que más he comprado, bueno, he comprado dos limones, pero esa ha sido la fripería, ¿vale? Del limones. Vale, la otra bolsa, que he comprado dos. Luego he comprado los palitos, los tronquitos estos, 600 gramos en total, me ha costado 1,75. Vale, que me gustan bastante, son de la marca Pescanova y están muy buenos, ¿eh? 600 gramos neto, 32 tronquitos. Muy buenos, me gustan mucho. Yo he comprado palomitas, que me han costado 1,39. Llevan 6 paquetes con sal para el microondas y cada 6 paquetes pesan 100 gramos, pone aquí. Vale, 6 por 100. Vale, y son estas, las de siempre. Y luego he comprado esto, que es un capo de maíz con 8 vitaminas, 400 gramos, y esto me ha costado... Ay, ¿dónde están? 90 céntimos, ¿vale? Está bastante bien de precio. Y tiene 400 gramos, aquí lo veis. ¿Vale? Son estos así. Se pueden usar, pone disfrútalo solos, con leche, yogur, acompañados de ensalada, lo puedes hacer de varios tipos de cosas. ¿Vale? Pues nada, esto será otra cosa. Vale, luego he comprado esto, que ya lo saco en algún otro vídeo, están muy buenos, solo hot dog. 80 céntimos, vienen 6, y están súper tiernecitos, súper buenos. 330 gramos. Y nada, aquí en casa me gustan mucho. ¿Vale? Luego esto, que ponía que estaba nuevo, no sé si será nuevo, ¿no? Yo no lo he visto nunca. ¿Vale? Dos sándwiches, mixto, jamón y queso. ¿Vale? Lo puedes hacer a la tostadora o a la sartén. 3 minutos y 4 minutos a la tostadora. Y pone pack indivisible, peso neto, 240 gramos. Y la verdad tiene buena pinta. Esto me ha costado 1,30 los dos. ¿Vale? Y buena pinta tiene, ya os diré qué tal. Vale, luego he comprado este tinte, porque resulta que yo usaba la marca de la marca del Iplus. Que este no es de la marca del Iplus. Bueno, pues yo usaba el otro que había, y ya no estaba. No han quitado. Este vale 4 euros, si no estoy equivocada. A ver si lo encuentro. 4 euros, sí, pero encima no tienen tinte negro, sino es negro azulado. Tiene bastantes cosas, por eso lo he comprado. Porque el otro era, había otro, pero era más de esto de color, baño de color. Y esto se va enseguida. Si el tinte ya se va rápido, esto se va bastante más rápido. O sea, la mascarilla, el baño de color. Pone negro azul intenso, coloración permanente, enriqueceda con argán y subaki. Efecto anti-edad, perfecta, coberturas de canas, con tecnología soft skin, para un máximo confort. Y tiene enriqueceda con argán, que el argán es muy bueno. Entonces lo voy a probar, ya os diré qué tal me va. Yo estaba acostumbrada al otro del Iplus, que era negro solo, no era azulado. Pero veremos a ver, ya no habré ese. He comprado el champú este, que ya lo tienen de 90 céntimos. Este me ha costado, pues eso, 90. A ver un momento. Sí, 90 céntimos. Y es el que está usando este verano y la verdad me gusta. Ya lo tienen en liquidación, yo creo. Porque esto es más bien de verano. Tiene cabello normal, con filtro UV, y tiene 400 mililitros y vale 90 céntimos. Valía antes un euro. Vale. Y la verdad es que huele bien, huele fresquito, a mí me gusta. Vale. Y luego he visto esto, queda nuevo. No lo sé. Pone, es mascarilla, o sea, es crema para el cuerpo. Pone 24 kilates, Gol Progress, nutritiva regenerada a la corporal, con partículas de oro. 200 mililitros. No sé si lo veréis. Y esto me ha costado, a ver, dos euros. Dos euros, ya os diré cómo me va. Ponía producto nuevo. A ver si se puede abrir y lo vemos. Aquí. A ver. ¿Veis que es así? Huele bien. A ver que me pongo un poquito. A lo mejor deja esos destellitos como de dorado. No lo sé, ya os diré cómo me va. No lo sé. No se verá nada. No lo sé, yo no veo nada. Pero vamos, que ponía nueva y digo, bueno, por dos euros la vamos a probar, a ver qué tal. Porque tengo la piel bastante seca. Y nada, eran dos euros que me ha costado, ¿vale? Es nutritiva regenerada a corporal, con partículas de oro. ¿Vale? Si estás así, ponía que era nueva. Pues nada, chicas. De momento es lo que tengo comprado al día de hoy. Y ya iré subiendo si voy. Y sabéis que si voy comprando, voy añadiendo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hola, chicas. Pues nada, vengo con la compra semanal. He ido al ID. Y nada, el ID son dos cositas. He comprado estos discos. ¿Vale? Que llevan 120 unidades. Y estos me han costado... Ay, esto no es de este día. Es que yo el otro día fui... Bueno, estos me parece que me han costado 75 céntimos. ¿Vale? 75 céntimos. Y tienen 120 unidades. Lo pone aquí. 120 discos. ¿Vale? Y luego he comprado estos cereales. Que estoy sin acuerdo con... ¡Ay, me caí! Lo que me ha costado... Como se ha visto mi hija... Y hoy me parece que son nuevos. Cereales, coquis. Porque son como estas galletitas. Con chocolate. Llevan 500... Gramos. Y me han costado... 2 euros. Estos han costado 2 euros. 1,99. 2 euros. ¿Vale? Y estos así. Yo diría que son nuevos. ¿Vale? Esto sería lo de Lidl. Y luego, un día al día... He comprado patatas de estas. Ya sabes que siempre compro estas. Estas me han costado... Patatas lisas 73 céntimos. Porque me han hecho un euro. Un cinturón de descuento. ¿Vale? Que tienen 200 gramos. ¿Vale? Son esos que yo siempre compro. Yo he comprado la lata líquida. Que siempre gasto. Que esto me ha costado... 1,32. Vienen 3 cacharritos. Y tienen 200 mililitros. ¿Vale? Y es la de siempre. La que yo gasto del día. Luego he comprado Coca-Cola. Se las que yo gasto siempre. La marca día. 22 céntimos. Sí. ¿Vale? He comprado esta. Que es la que yo siempre gasto. Y he comprado dos paquetes. Y luego... Pues he comprado salchichas. Que se han desarmado. Son de estas de viena de queso. ¡Uy! De viena de queso. Que son 200 gramos. Y estas me han costado... Me han quitado 5 céntimos. Un euro setenta y tres. Pero venían... Venían tres paquetes. Tres. Es que como salen montados... Sí. Tres paquetes venían. ¿Vale? Un euro setenta y tres. Y son de estas de viena de queso. De la marca día. ¿Vale? Y venían tres. Un euro setenta y tres. Vale. Me lleno el treinta y ocho. Luego he comprado una de estas. Campo frío. Que han costado sesenta y nueve céntimos. Tiene... A ver si lo pone por aquí. Ciento setenta gramos. Y me ha costado esos sesenta y nueve céntimos. Sí. Desde la marca... Campo frío, ¿no? Sí, Campo frío. Ese sentido ya lo pone aquí. Y nada. Y ya. Y luego por último que se me ha olvidado. Cuando hemos ido a Lidl. Que más que todo hemos ido para comprar estas pambas a mi hija. Que estaban de oferta. Si tenéis... Son de esta marca. De la marca. Es que no sé cómo se llama la marca. ¿Cómo se llama esta marca? Bueno, no sé. Vosotras la... Ah, sí. Carpa. 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 Capa. Capa. ¿Vale? Son esas así. Son así muy bonitas. Son azul. Y lleva fucsia. ¿Vale? Va con el dibujito fucsia. Y es por esto que hemos ido más que todo a comprar a Lidl. Y ha costado 19,99. O sea, 20 euros. Estaba en esta. Me parece que también había Adidas. Y había alguna que otra marca más. ¿Vale? Son así con azul. Así. La verdad es que están bastante bien. ¿Vale? Y nada. Estas son las compras de esta semana. Espero que os haya gustado. Deditos arriba. Suscribirse a mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.